y desconfiar en defensa Morales, va Morales, sigue Morales Espera Chirinos, Morales Va a venir el centro de Perichirinos ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! 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 ¡Té por Huancayo! ¡Gooooool! ¡Grítenlo, profe! ¡Gooooool! ¡Gian Carlos Chirinos! Al final del partido cuando se cumplía el minuto 14 con 30 el segundo suplementario toma un rebote en el área chica y dice ¡Huancayo presente en 2015! ¡Huancayo 1! ¡Caimane 0! ¡Gian Carlos Chirinos! Te digo Jaime desde el banco le venían diciendo tú vas a entrar vas a hacerlo vas a meterlo escuchaba Casas escuchaba el técnico darle la confianza a Chirinos va cruzado con todo bien Martinucci y miren si el fútbol no tiene suerte le cae en la espalda cruzado y todo hace para que el balón esté cerca la portería ahí le cae en la espalda y Chirinos atento como cazador en el área un iluminado del gola entró para eso para colaborar en el desgaste para correr a los defensores y para tener una opción para darle la victoria en el partido no en los penales premia por Huancayo por aguantarlo con 10 y Caimanes te decía Jaime nunca lo arriesgó con un hombre más nunca decidió arriesgarlo es el premio señores al gol es por Huancayo se queda en la máxima categoría del fútbol peruano ha derrotado por 1 a 0 a los Caimanes